Car Pros continúa siendo número uno en ventas de Kia en todo California. La razón, porque nadie vende más barato. Y de ejemplo aquí tenemos el muy popular 2013 Kia Optima. 35 millas por galón, 10 años de garantía, que le parece cero. Nada de enganche, 179 dólares al mes. Car Pros, Kia Carson. Car Pros, sells for less. C-A-R-P-R-O-S C-A-R-P-R-O-S